Soy Carla Rebecki y quiero contarte esta historia. Yo nací rápido, gatíe rápido, empecé a caminar rápido y si a la velocidad le agregamos que también era muy inquieta, me convertí en un remolino imparable. Para mantenerme entretenida me anotaron en cuánta actividad parecía, pero sentía que para no aburrirme tenía que correr detrás de algo. Así que al final me quedé con el hockey, que fue el deporte que también había practicado mi mamá. Fui progresando, siempre en base a la velocidad. Lo mío era puro vértigo, pero me decían que no era habilidosa. Y si hay algo que tengo, además de la velocidad, es la cabeza muy dura para poder llevar a cabo lo que me propongo. Así que me propuse sumar a mi rapidez un poco de técnica. Me costó, fue difícil, duro. Pero el esfuerzo dio sus frutos y los logros, como todo en mi vida, llegaron rápidamente. Llegué a lo que me propuse, por rápida, inquieta y también por cabeza dura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!